Te doy la bienvenida a Escuela Natur. Soy Elena Medi y te estaré orientando en nuestra meditación guiada dedicada al mes del buey de madera en la metafísica china. En esta sesión nos enfocaremos en la fuerza, estabilidad y crecimiento que simboliza el buey de madera. Te invito a encontrar un lugar tranquilo donde puedas sentarte o acostarte cómodamente, cerrar los ojos y prepararte para conectar profundamente con la Tierra y con su centro interno. Ahora, imagina que desde la base de tu columna o desde la planta de tus pies crecen raíces fuertes y profundas que penetran en la Tierra. ¡Gracias! 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 Siente como estas raíces se extienden más y más, conectándote con la energía nutriente y estable del suelo. ¡Gracias! 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 Con cada inhalación absorbe la energía de la tierra, con cada exhalación libera cualquier inquietud o duda. Con cada exhalación libera la energía de la tierra, con cada exhalación libera cualquier tu ser está firmemente enraizado, seguro y apoyado por la tierra. Con cada exhalación libera la energía de la tierra, con cada exhalación libera la energía de la tierra. Con cada exhalación libera la energía de la tierra. Con cada exhalación libera la energía de la tierra, con cada exhalación libera la energía de la tierra. de árbol fuerte y robusto en el lugar de tu columna vertebral. Siente cómo se fortalece y se alinea perfectamente con cada respiración. Siente cómo se fortalece. Piensa en las cualidades del buey de madera, su resistencia, paciencia y crecimiento constante. Inspira estas cualidades a tu ser. Siente cómo se fortalece. Con cada respiración, tu ser se siente más centrado. Más equilibrado, listo para enfrentar los desafíos de la vida. Con calma y determinación. Siente cómo se fortalece. Siente cómo se fortalece. Siente cómo se fortalece. Continúa visualizando tus raíces conectadas con la tierra. Siente cómo se fortalece. 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 Gracias por ver el video. Agradece a la tierra a su energía yin tan poderosa, su energía nutritiva que te arropa y acoge siempre cada día de nuestras vidas sin pedir nada a cambio. ¡Gracias! 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 Mueve suavemente los dedos de tus pies y manos. Si necesitas estirarte, hazlo suavemente. Esta energía Yin alimenta el cuerpo y el espíritu, por eso hoy la honramos. Gracias a la energía del buey de madera, por darnos la facilidad de conectar con la perseverancia y la fuerza. Reflexiona por un momento sobre cómo te sientes ahora, llevando contigo esta sensación de enraizamiento y centramiento en tu día a día. Gracias por dedicar este tiempo para ti, para tu bienestar y equilibrio. Cuando así lo sientas, abre tus ojos y regresa a tu entorno con una sensación renovada de paz y fuerza. Para más contenido como este accede a escuelanatur.com y entra en el grupo de telegram donde recibirás informaciones sobre medicina tradicional china y otras sabidurías ancestrales. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!